Y mire usted, los CDC recomiendan que las personas vacunadas que usen mascarillas en interiores, en áreas de propagación sustancial y alta de COVID-19. ¿Cómo aplica esta nueva guía en el condado? Una información de Laura Mesa. En menos de tres meses que los CDC anunciaran que el uso del cubrebocas y el distanciamiento social ya no es necesario para las personas que están completamente vacunadas. El día de ayer lanzaron una guía actualizada mencionando totalmente lo contrario. Esto por supuesto ante la nueva variante delta del coronavirus que se está propagando en todo el país, lo que ya está generando reacciones en el estado y por supuesto en el condado de Yuma. Los centros para el control y la prevención de enfermedades actualizaron su guía del uso de mascarillas el martes, recomendando que todos estén vacunados o no. Usen una máscara en el interior de los lugares donde el coronavirus se esté propagando ampliamente. No sabemos qué tanto, pero sí es posible para las personas que están vacunadas tener la variante delta y transmitirla a otras personas. Pero la vacuna va a disminuir la intensidad de los síntomas, así que sabemos que la vacuna sí está funcionando. Es muy claro que la vacunación está funcionando. El cambio fue recibido con alivio por los expertos que dijeron que volver a utilizar el cubrebocas es esencial para combatir la variante delta. Aunque por otro lado el gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió el día de ayer la siguiente declaración en respuesta a dicha guía. Arizona no permite mandatos de máscaras, vacunas, pasaportes de vacunas o discriminación en las escuelas en función de quién está o no vacunado. Hemos aprobado todo esto como ley y no cambiará. Los CDC recomiendan hoy que usemos máscaras en la escuela y en el interior, independientemente de nuestro estado de vacunación. Este es solo otro ejemplo de la incapacidad de la administración Biden-Harris para enfrentar de manera efectiva la pandemia de COVID-19. Los funcionarios de salud pública en Arizona y en todo el país han dejado en claro que la mejor protección contra COVID-19 es la vacuna. Este anuncio solo disminuirá la confianza de la vacuna y creará más desafíos para los funcionarios de salud pública, personas que han trabajado incansablemente para aumentar las tasas de vacunación. Es una decisión personal de cada persona, pero nosotros les recomendamos utilizar la mascarilla y con más razón recomendamos a las personas vacunarse, tomando en cuenta lo que dice el gobernador al respecto. Es parte de nuestra humanidad cuidarnos mutuamente. La situación se está volviendo bastante alarmante para los estados surestes del país, que son los que cuentan con una baja tasa de vacunación. Y específicamente el Centro Médico Regional de Yuma informa que el 95% de las personas que se encuentran internadas en el hospital no están vacunadas y son los que portan la nueva variante Delta del coronavirus. Transmitiendo desde la sala de redacción para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.